Tiene problemas con la conexión. Sí, tiene problemas de conexión. Bueno, bueno, de todas maneras, bueno, aquí estamos haciendo el llamadito de lista. Entonces, toca hablar con él a ver cómo ha trabajado, porque el internet a veces es como tan inestable. Por ejemplo, ahorita, hoy ha estado muy inestable el internet, y está uno buenamente molesta Zoom. Pero bueno, Rico Iván. Profe, me saltó parrado. Yo te vi, Alejandro. Alejandro Parrado, ahí estás. Rico Prieto. Rico, Rico no ha entrado. Rico no ha entrado, bueno, listo. Presente, prove. Sí, ah, bueno, no te duermas, no te duermas. No, 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 prove. Bueno, Rojas Paula. Presente. Ah, bueno, esta vez sí ya está en clase juiciosa, muy bien, muy bien. ¿Qué te pasó a la primera hora? Profe, es que el computador empezó a molestar y tuve que apagarlo y así se puso fastidioso. No le servía la luz. No le servía la luz para escuchar. Ah, bueno, bueno, entonces no tienes en la primera hora, no tienes, entonces falla, ¿listo? Bueno. Romero Valeria. Presente. Listo. Rondón Angie. Está soñando, tiene sueño. Tellez Juana. Tellez Juana, no ha llegado Tellez Juana. Torres Viviana. Presente. Bueno. Vallejo Lisset. Presente. Vanegas Valeria. Presente. Vázquez Juan Pablo. Presente, profe. Vergaño Lauret. Tengo. Vergaño Lauret. Contoya. Presente. Bueno, entonces continuamos. ¿Listo? Bueno. Profe, profe. ¿Me llamaste a mí? Cuéntame. ¿Tú me llamaste a mí? Sí, sí, pero ya Castro Medina. ¿Sí? Sí, señora. Listo, vamos a quitarle la falla. Listo. Bueno, entonces estábamos trabajando. Profesora. Sí, cuéntame. Qué pena. Yo le iba a avisar algo. Sí, cuéntame. Es que hoy, más o menos por la parte en la zona donde vivo, van a arreglar un transformador. Y pues eso, se va a ir la luz. Yo no voy a estar sin luz desde las 2 hasta las 5. Pero de pronto, como muchas veces pasa, capaz de que quitan la luz un poquito antes. Sí, eso es muy cierto. Sí, tranquilo. No te preocupes. No te preocupes. Cualquier cosa, pues ya me avisaste y en ese caso, pues hacen el reporte. ¿Listo? Bueno. Espere, reviso porque es que imagínate. Muchas gracias. Espere, que es que como hay veces hay que estar cambiando permanentemente el horario, el horario porque se cruzan. Entonces voy a preguntar si ya entraron en mi grupo. Ya entraron a clase. Listo, ya, listo. Ya como que sí, ya están listos. Que cada ratito hay que entrar y cambiar clave, cambiar clave. Bueno, entonces volvemos nosotros a nuestro trabajo. Entonces estábamos, estábamos la clase anterior. Yo les había dicho que íbamos a elaborar una factura, ¿sí? Vamos a hacer una facturita muy sencilla y ustedes me van a colaborar. Vamos a participar todos de esto porque para la próxima clase se van a volver ustedes unos pilosos con este cuento. Bueno, vamos a compartir la hoja. Vamos a hacer una factura. Entonces, en este caso, vamos a utilizar, en esta vamos a utilizar, por ejemplo, la cantidad del producto. Entonces, cantidad, vamos a colocar en mayúsculo para que se vea muy chévere. No, primero vamos a escribir tienda deportiva. Tienda deportiva grado 8.1. Ese sería el título de nuestra factura. Y aquí hay que tener un error, vea. Tienda deportiva no sino deportiva, grado 8.1. Bueno, aquí vamos a colocar la cantidad de los productos que nosotros vamos a vender. Aquí vamos a colocar el producto, ¿sí? El producto. Aquí vamos a colocar el valor unitario. Y aquí vamos a colocar el valor total. ¿Listo? Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, aquí vamos a ampliar un poquito esta casilla, ¿sí? La vamos a ampliar porque necesitamos colocar los productos bien. Resulta que, aquí en esta parte, observen que donde dice tienda deportiva grado 8.1, me quedó en la fila A. Aquí, en la celda A. Y observen aquí en la celda, en esta barra de fórmulas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, aparece desde la A.1, aquí estoy marcando. ¿Sí observan cuando le doy acá en la A.1, sí? En la celda de referencia A.1, me dice que en A.1 aparece tienda deportiva grado 8.1. Si yo voy a la B, no me aparece nada, pero ahí parece que tuviese texto, ¿cierto? O sea, ¿qué pasó? Quedó todo almacenado en esta parte. Entonces, vamos a seleccionar la celda A, la B, la C y la D. Para que me quede centrado el título. Entonces, voy aquí donde dice inicio. En inicio, aquí le voy a dar clic. Observen, ahí dice combinar el texto y centrarlo. Dice combinar horizontalmente, combinar las celdas o separar las celdas. Pero en este momento yo voy a combinar el texto y lo voy a centrar hasta donde dice la celda de referencia D. Entonces, le voy a decir combinar y centrar. Automáticamente, entonces, ya no en la marca en la A, sí? En la B, acá estoy en la B, en la C. No, ¿por qué? Porque yo he unificado todo este rango de celditas para poder centrar el título. ¿Listo? Bueno. Ahora bien, vamos a trabajar. Aquí vamos a decir qué cantidad. Como es una tienda deportiva, entonces voy a colocar cuatro raquetas. ¿Cuánto valdrán las cuatro? Perdón, cuatro, el número cuatro. Y aquí al frente colocaría en el producto, voy a centrar acá esto. Aquí en el producto colocaría, por ejemplo, raquetas, ¿cierto? Raquetas. Listo. ¿Cuánto valdrá cada raqueta? Ustedes me van a colaborar y me van a dar un precio. ¿Cuánto valdría cada raqueta? Cinco mil. Bueno, entonces cada raqueta valdría cinco mil pesos. Entonces voy a colocar acá cinco mil. Uno, dos, tres, cinco mil. Enter. ¿Listo? Se dan cuenta que la alineación de texto queda a la izquierda y los datos cuánticos quedan a la derecha. Bueno, ¿qué más podemos colocar? ¿Qué más podemos comprar? Compramos, por ejemplo, compremos seis balones de fútbol, ¿cierto? ¿Listo? Profe, seis para la cantidad y para la fútbol. Seis. Seis. Entonces nos ubicamos acá, ¿listo? Nos ubicamos acá en la siguiente. Se me pasó. Muy bien que recuerden. Aquí entonces colocamos balones de fútbol. Eso está bien porque ustedes están ahí pilas, pilas con eso. ¿Cuánto valdría cada balón? ¿Cuánto valdrá cada balón de fútbol? Doce mil. ¿Doce mil? Mil quinientos. ¿Doce mil quinientos? Bueno, doce mil quinientos. Listo. Ahora, ¿qué más podríamos vender nosotros en la tienda deportiva? ¿Ropa sudadera? ¿Ropa camisas, no? No, sudadera. Entonces, ¿cuántas vamos a colocar acá sudaderas? ¿Cuántas sudaderas podría vender en la tienda? Coloquémosle tres sudaderas, dos. Bueno, coloquémosle dos. ¿Cuánto valdría cada sudadera? Quince mil. Dez mil. Listo. Quince mil. Pongámosle ahí ya. Listo. ¿Qué otra cosita podríamos vender en la tienda? Zapatillas. Zapatillas. Eso, muy bien. ¿Cuántos pares de zapatillas? Dos. Dos. Entonces, dos pares de zapatillas. ¿Cuánto valdría cada par de zapatillas? Treinta mil. Treinta mil. ¿Qué vamos a hacer? Resulta que nosotros podemos hacer esto de la forma más fácil. Entonces, yo le voy a decir aquí que voy a, ¿cómo sé cuál es el valor de las raquetas? Si cada una vale cinco mil pesos. ¿Qué debo hacer? Multiplicar cinco mil por cuatro. Muy bien. Pero entonces, voy a utilizar, no voy a utilizar el contenido de la celda, sino voy a trabajar con la celda de referencia. Presten atención. Le voy a decir a Excel que empiece a ejecutar una operación. Signo igual. Ahora, le voy a decir que en la celda A3, A3, que está la cantidad. Si observan que ahí marco, la voy a multiplicar, ¿sí? Por C3. C3. Muy bien. Y le vamos a dar Enter. Observen que aquí me dio el valor y aquí me dio la fórmula, ¿sí? Cuando yo cambio, observen que aquí me dio 20 mil, pero resulta que la señora llegó y la persona que llegó a comprar dijo, ay, no, hágame el favor y me vende ocho raquetas. Observen, ocho raquetas. ¿Qué pasó? Fácil, ¿cierto? Ella tomó el valor de que está dentro de la celda de referencia, ¿sí? Ahora lo vamos a hacer, lo vamos a hacer como si fuera directamente, no podríamos hacer el cambio porque queda el dato cerrado. Entonces, yo le voy a decir que multiplique, signo igual, que multiplique ocho por cinco mil. Me va a dar lo mismo, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Yo le digo, no, ya no son ocho, son cinco. ¿Qué pasó? El valor total bajaría. ¿Qué pasó? Lo cambio de resultado. ¿Por qué? Porque tomé fue los datos que están ahí. O sea, quedó cerrado, ¿sí? Pero si yo tomo, tomo las celdas de referencia, si ve que aquí con el otro estaba el dato, pero si yo tomo aquí las celdas de referencia, ellas se van con toda la información que hay por dentro. ¿Listo? Vamos a hacerlo más fácil. Le voy a decir, imagínese, para ponerme a copiar uno por uno por uno por uno. ¿Qué hago? Le voy a decir aquí que voy a copiar esta información y la voy a pegar aquí. ¿Sí? Y cuando la pego aquí, el programa automáticamente toma los valores de cada una de las celdas. Observen. Control-C. Y le digo que lo voy a pegar aquí. ¿Listo? Control-V. Observemos. ¿Es que? Observemos. Aquí me dice, de donde tomé el dato originario, que está trabajando la celda A3 por C3. Aquí, automáticamente tomó el dato. Está multiplicando la celda A4 por C4. ¿Sí observan? ¿Entendieron esa partecita? Sencilla, ¿cierto? ¿Lo quieren realizar ustedes allá? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Como es tan chévere poder trabajar y compartir nuestras pantallas, ustedes en su programa hagan el ejercicio. A ver. Háganlo con tres producticos nomás. ¿Listo? Y me presentan. Y compartimos la pantalla y me presentan el taller. Entonces, háganlo a ver. A ver quién se gana ese punto. ¿Quién se gana ese punto? ¿Por qué? ¿Listo? Listo. Háganlo a ver. ¿Pero se puede con otros productos? Claro. Tú puedes hacer una papelería. Tú puedes hacer una cafetería. Tú puedes colocar, por ejemplo, venta de una floristería. Puedes colocar una veterinaria. O sea, lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras. Y si quieren colocarle el título también. O sea, también colóquenle el título. Bueno, hagan todo ese procedimiento que yo les hice ahí. Háganlo y me presentan el trabajo que es muy sencillo. A ver quién se me va a ganar ese punto. Profe, yo hice lo que usted explicó. Sí. Profe, ya lo hice. Sí. ¿Listo? Bueno, vamos a compartir pantalla, Muñoz. Bueno, pero vamos a... ¿Listo? Entonces, Muñoz, preséntanos su trabajo. Compartamos la pantalla. Vamos a mirar acá las participaciones. ¿Listo? Muy bien. Compartir pantalla. Listo, profe. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿listo? Bueno, ubícate. Dale, digita la tecla escape. Vamos a mirar cómo se mira ese valor en la celda aquí, en esta parte de la barra de... ¿De la barra de qué? De fórmulas. Pero no se mira acá, necesito que se mire acá. Muy bien. Enter. Bien. Ahora sí. Ahora sí, Muñoz. Se está observando aquí. ¿Listo? Hiciste la copia. Muy bien, Muñoz. Muy bien. Te felicito. Vamos a colocar acá las participaciones, que eso está muy chévere. Eso está muy chévere. ¿Alguien más tiene otro aporte? No sé, Parrado. Bueno, Parrado. Dale, miramos a Parrado. Parrado, muestre a ver. Uy, hizo bastante. Muy bien, Parrado, porque eso fue una tarea que se dejó de clase pasada, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Que eso quedó de tarea, ¿no? Muy bien. Muy bien, Muñoz. Parrado. Muy bien. ¿Quién más hizo el trabajo? ¿Quién más hizo el trabajo? Cuéntame. Preséntalo, Aguilar. Preséntalo. Yo les recibo todo eso, que esos son puntos de trabajo. ¿Ustedes sí sabían que cuando trabajan en las clases virtuales y participan no necesitan hacer guías? ¿Sí les dijeron eso en la reunión? Pues, a mí, mi amigo, que en la reunión, pues, a mí me dijo que en la reunión, pues, a mí me dijo que en la reunión, pues, a mí me dijo que en la reunión, que se iba a dejar más guías. Los que trabajan y participan en las clases, así como ustedes, no hacen guías. Los que no participan y no entregan nada, no participan, vienen a la clase y miran para arriba, pero no hacen ni participan ni nada, les toca hacer guías. Bueno, ¿Quién es este caballero? Aguilar González. Muy bien, Aguilar. Preséntanos tu trabajo. Te escuchamos. Tienes el micrófono apagado. Sí, préndelo. Préndelo, préndelo. Nos vas contando, nos vas contando. Ahora sí. ¿Listo? Bueno, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, comparte y nos vas explicando, que es chévere uno cuando le van explicando. Casos que yo hice, por decirlo así, como un supermercado, cuando uno va, por ejemplo, a hacer el mercado, por ejemplo, en el Éxito o en el Ara, por ejemplo. Sí. Ahora sí le hace una reentrega a la factura de cuántas cosas hizo. En este caso, yo, digamos, que hice una persona que está comprando sus útiles escolares y de paso está marcado. Por ejemplo, aquí hice unos cuadernos, unas extensiones, bueno. Vea el valor total, vea el valor total, por favor. Dale clic, por ejemplo, en la primera parte. En este caso, el valor total, yo lo hice, pues, hiciendo el signo igual, más de tres, de cuatro, de cinco, de seis. Sí, muy bien, sí. Y me soltó este valor. Y lo mismo acá. Sí, muy bien. O sea, lo hiciste en forma consecutiva, manual. Muy bien. Muy bien, Aguilar. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más presenta su trabajo? Castañeda. Listo, Castañeda. Listo, Karina. Castañeda, preséntanos tu trabajo. Muy bien. Gracias. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Profe, espera, ya, ahora sí Tranquila Que aquí estamos todos pendientes Del proceso que hace O sea, en este momento vas a ejecutar la suma Listo ¿Me escucha, profe? Sí, claro que sí Pues dice, está haciendo una veterinaria Claro Selecciona y centra el título A ver Eso, selecciona la primera Eso, selecciona las tres B, C y D Listo, ahora sí Ve a combinar y centrar ¿Sabes por qué te aparece así? Porque tú le colocas Ahora sí, muy bien Listo, muy bien, muy bien, muy bien Bueno, ahora sí ejecuta la suma Haz una suma individual Y una suma con función O sea, ¿sumo todos estos valores? Claro Sí Hay una forma de hacerlo Por ejemplo, Aguilar lo hizo individual ¿Sí? Eso Y qué Se puede hacer en forma rápida con autosuma ¿Y cómo lo hago en forma rápida? En forma rápida seleccione desde la D3 hasta la D7 Abajo, abajo, hasta la D7 Tienes que escapar de ahí Tienes que salir de ahí Listo Quítale ahí O sea, exacto Desde 20 hacia abajo Selecciona hasta Eso, hasta ahí Ahora va a la parte superior Donde dice autosuma Acá ¿Oí? Arriba Dice autosuma Y le aplicas autosuma ¿Sí encuentras autosuma? No lo veo ¿No? Bueno Espérate, explico aquí un momentico Listo Entonces, mira Cuando Acuérdense que nosotros trabajamos Dos partes importantísimas En esa En esa Que habían dos formas de hacerlo Entonces Una de ellas es que yo tomo Individualmente Entonces Así como lo hizo Aguilar Vamos a hacerlo aquí de las dos formas Signo igual Y le voy a decir que sume C3 Más Lo voy a hacer así suavecito C4 C5 Más C6 Y ahí le daría yo Enter ¿Se observan? Entonces Aquí está el valor Y mira como me aparece En la barra de fórmulas ¿Sí ven? Signo igual C3 Más C4 Hasta C6 Ahora Lo vamos a hacer De otra forma Selecciono Y me ubico aquí Y le doy Vea A donde voy Estamos en la barra de menú En insertar En inicio Perdón En inicio Me ubico aquí Ve debajo un momentico Las foticos Me ubico aquí en edición ¿Se observan? Ahí está Autosuma ¿Sí miran bien? ¿Sí? ¿Sí ven esa ventanita que se colocó ahí? Entonces le doy acá Clic Y automáticamente Aparece Al darle autosuma Aparece esta fórmula Aparece una función Aparece la función Entonces Esta se hizo en forma Individual Uno por uno Uno por uno Luego se hace en forma ¿Listo? ¿Sí entendieron esa parte? Sí señora Bueno Eso está bien Bueno Esa es Esa es la forma De poder realizar La operación ¿Sí? Ahora bien Ustedes se acuerdan Que nosotros Ahí sacamos el IVA ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan Que esa facturita Le íbamos a colocar el IVA? Entonces Vamos a hacer ese proceso Vamos a compartir acá Y vamos a hacer ese proceso Aquí por ejemplo Nosotros Tenemos el total Aquí Vamos a colocar acá El total Profe Una pregunta Sí Es que Lo único que no entiendo Es que Es la autosuma Yo ya hice la factura Pero lo Es que si me podría Volver a explicar Lo de la autosuma Claro Claro que sí Vamos a volver a explicar Vamos a volver a explicar La autosuma O sea ¿Qué quiere decir? Que automáticamente Seleccionamos Todos los rangos Y colocamos La figurita ¿Si ven la figurita Que dice acá Autosuma? ¿Si la ven? Sí señora Eso Entonces ¿Qué hacemos? Seleccionamos el rango Con una celdita más Ahí ¿Se observa que aquí Tenemos una celdita de más? Aquí le aplicamos El autosuma Clic Y automáticamente Nos dice La suma Quiero que Ustedes Observen una cosa Cuando nosotros Hacemos la suma manual Observen aquí Signo igual C más 3 Más 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 ¿Si? Es diferente aquí Esta se llama una función Está sumando Pero esta es una función suma Y me dice Que está sumando Desde la celda De referencia de referencia De referencia de 3 Hasta La de 6 Hasta La de 6 Tomen nota de eso ¿Si? Tomen nota de eso Para que no se les olvide Vamos a hacer una práctica Desde Hasta ¿Si? Entonces ¿Qué nos está diciendo? Aquí estamos sumando Vamos una por una C3 Más C4 Más C5 Etcétera ¿Cierto? Aquí Estamos trabajando La función suma Y dentro de esa función suma Van los paréntesis Del rango Que nosotros Estamos sumando ¿Cuál es el rango? Este Estamos sumando Desde Desde La de 3 Hasta La de 6 Obsérven Vean Aquí está Y Cuando sumamos Los rangos El signo más Cambia Por el de dos puntos Pero cuando vamos A trabajar En la función ¿Listo? ¿Listo? Bueno ¿Si quedó clara Esa partecita? Bueno Ahora bien Vamos a sacar el IVA ¿El IVA cuánto vale? ¿10 y qué por ciento? 19 Bueno Entonces el IVA Tiene un total Del 19 Por ciento ¿Qué hago aquí? Aquí es el 19 Por ciento ¿Cierto? Entonces yo voy a tomar Signo igual Signo Igual Voy a multiplicar Este Que es D7 Donde está El resultado D7 Lo voy a Multiplicar Por El 19 Por ciento ¿Cuánto me dio? Observen Observen aquí D7 Por el 19 Por ciento Porque así se saca El porcentaje Mire Mire lo fácil Que es trabajar Las operaciones Matemáticas En Excel Si nosotros En otro programa O otra Tendríamos que ir A multiplicar Que por el 100% Que dividirlo ¿Cierto? Pero no En este caso Simplemente Ejecutamos Esto Y nos da esto Ahora vamos a saber Cuánto Cuánto hay que pagar Entonces aquí Vamos a colocar La suma De estos dos Listo Aquí lo hice Con función ¿Si ven? Lo hice con función Si quiero Lo puedo hacer Sumando Signo igual D7 Más D8 Y me da lo mismo ¿Si? Vamos a ver Si es verdad Vamos Me voy a hacer por acá Signo igual D7 Más D8 ¿Si ven? ¿Si ven? Aquí lo hice En forma manual Y aquí se hizo En forma De función ¿Si? Bueno ¿Qué van a trabajar Ustedes? Van a consultar Tomen nota ¿Qué es una función? Para la próxima clase Vamos a trabajar Funciones ¿Qué es una función? Yo también voy a tomar Nota aquí De la tarea Que les voy a dejar Entonces Consultar ¿Qué es una función? Con esas dos Palabritas No más ¿Y qué es Una Fórmula? ¿Listo? Y para la próxima clase Vamos a trabajar Fórmulas Y funciones Porque Hoy trabajamos Fórmula Y Función ¿Cierto? Aplicamos La fórmula Manual Y aplicamos La fórmula Aplicamos El ejercicio Con la Función De suma ¿Listo? Entonces El rango Es el conjunto De celdas Que seleccionamos Para ejecutar Una acción Tomen nota ¿Listo? Bueno ¿Alguna pregunta? ¿Algún repaso? ¿Despejamos dudas? No, profe Cuéntame Yo había terminado La factura Para hacer Yo presentarla Bueno Entonces Preséntala Preséntala Profe Una pregunta ¿Cuál era La tarea? La tarea es Consultar ¿Qué es una función? ¿Y qué es una fórmula? ¿Listo? Bueno Aquí miremos A ver a mi amigo ¿Listo? Bueno Ubícate Ubícate En el valor total Ubícate En la celda D9 Dale click Muy bien Ahí está la fórmula Muy bien Ubícate En la celda D8 Muy bien Ubícate En la celda C8 C8 Muy bien La hiciste Toda fue con fórmulas Muy bien Listo Muy bien Hiciste trabajo Con fórmulas Muy bien Castro Tú eres Castro Daniel ¿Eso se lo puede enviar? No No porque Eso es de trabajo En clase Eso es aquí De trabajo En clase No se preocupen Trabajo en clase La idea es ¿Cómo Iván? Cuéntame Es que mi Excel Es viejo No No interesa Es que no interesa Excel Así sea viejito Una versión anterior El procedimiento Para realizar Las operaciones Es el mismo Porque es que El programa Está determinado Como una hoja Para elaborar cálculos Tú simplemente Aplicas Lo que hemos visto Y te funciona A la perfección ¿Sí? La diferencia De las versiones De pronto Es que trae Un icono más O que de pronto Trae Arriba no dice Diseño de páginas Sino dice Disposición de la hoja ¿Sí? Puede ser eso Pero que te va a funcionar Para ejecutar fórmulas Imagínate Eso está Eso lleva Muchísimo tiempo Funcionando Entonces no te preocupes Haz los ensayos Haz el ejercicio Y practiquen La próxima clase Vamos a trabajar Fórmulas Y funciones ¿Listo chicos? ¿Listo? Y voy De pronto Vamos a hacer Unos ejercicios Por ahí De los niños De matemáticas De los De eso De suma Resta Multiplicación Y división Y división Y los vamos Y los vamos A ejecutar En la hoja ¿Listo? Y ustedes Van respondiendo Y van presentando Su trabajo Y así mismo Vamos sacando Nuestras notas De trabajo virtual ¿Listo? ¿Alguien tiene Otra pregunta? ¿Listo? ¿Puedo mostrar Mi trabajo Bueno Listo Se acabó esto Una 45 Chinos Chinos Colombianos Bueno Vamos a dejarlo Entonces Para la próxima Porque pronto Se nos corta Bueno Entonces Para la próxima Me presentan ¿Y qué? Y vamos trabajando Ya combinaciones Con las funciones Y verá que eso es Espero que hayan Entendido hoy La clase ¿Sí? ¿Súper? ¿Sí? Sí señora Bueno chicos Entonces Muchas gracias Bendiciones Y juiciosos Chao Bye